No le digas a nadie Porque existe la envidia de tal manera Que descubrir pudiera lo que hay en ti Niégalo y di que es odio lo que me tiene Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu cariño Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie cronche lo que ha de ser Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie cronche lo que ha de ser Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu cariño Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie cronche lo que ha de ser Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie cronche lo que ha de ser Que doy hasta mi vida por tu cariño Gracias por ver el video.